Arun Mansukhani, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Igualmente, Rocío, muchas gracias por invitarme. Hoy vamos a tener que estar condenados a entendernos. Sí, no nos queda más remedio. No nos queda más remedio. Yo diría que casi todos los días de nuestra vida, pero hoy no te lo es. Este libro, Arun, va sobre las relaciones, las sanas y las patológicas. Aunque también has dicho que no es un libro de autoayuda, pero inevitablemente eres terapeuta. Sí, mi idea no era escribir un libro de autoayuda, al menos no un libro de autoayuda en el sentido clásico. Bueno, esa era la idea al menos. Pero efectivamente yo soy terapeuta, entonces es a lo que me llevo dedicando 30 años. Y inevitablemente el libro surge de esa experiencia. Y esa experiencia tiene que ver con acompañar a las personas cuando resuelven sus situaciones. Acompañar ese proceso de crecimiento de alguna manera. Y entonces un poco el libro, sobre todo los últimos capítulos, reflejan eso. Ese proceso de intentar proporcionar herramientas que puedan ayudar. Algunas ayudarán a unos, otras a otros, para cada uno en su proceso. El proceso al final es individual. El libro está muy interesante. Está dividido en tres partes. Pero ahora iremos con ello. Dices, todos somos dependientes. Y qué mala prensa tiene la dependencia en los tiempos que corren. Sí, sí. Esa era la primera idea que para mí era muy importante, que quedase claro. Porque vivimos un poco en este mito de la independencia. De yo puedo prescindir de los demás, yo realmente no necesito. Incluso la independencia es un valor, ¿no? Y la dependencia se ve como todo lo contrario. Un contravalor, una debilidad. Y es que esto es rigurosamente falso. No es que sea bueno ni malo. Es que es rigurosamente falso, ¿no? Como explico en el libro, somos una especie absolutamente dependiente. Y sin dependencia, además, si no fuésemos dependientes, sería algo terrible, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que las personas absolutamente no dependientes son los psicópatas. No les afecta nada de lo que le pase a nadie, ¿no? En el momento que tú quieres a alguien, te vuelves dependiente de esa persona. Entonces, la dependencia hay que entenderla como algo positivo, como algo muy distintivo de nuestra especie. Y a la vez sabemos que puede ser muy dañina. Pues lo sabemos, ¿no? Todos conocemos o hemos experimentado situaciones en las que hemos sufrido mucho. Entonces, esa era la idea. Tener claro que la dependencia ha de existir, pero puede ser sana, se puede ejercer, se puede desarrollar de forma sana o no. Se puede volver patológica y tóxica. Decíamos, Arun, que el libro tiene tres partes. La primera son los tres primeros capítulos. La segunda, del cuarto al sexto, me parece. Y la tercera va del séptimo al décimo. Me encantan los tres primeros capítulos. Ya te lo digo. La quieres ser un poco friki. Sí, Rocío, te tengo que decir. Porque además habla sobre cosas muy interesantes. Por ejemplo, se dice los extraños genéticos, que yo no sabía lo que era eso. Y te refieres a que somos una especie que mantiene relaciones íntimas y estables en el tiempo. Sí, con extraños genéticos. Dentro de los primates somos los más sociables con muchísima diferencia. No hay nadie que se nos pueda comparar. O sea, ninguna otra especie que se nos pueda comparar. Entonces, la única, en los años 70 sobre todo, se planteó que las hormigas y las abejas podrían ser como nosotros o más incluso. Y ahí es donde aparece esta idea, que es de un antropólogo, de Scott Atran. Bueno, idea, hipótesis ya aceptada, en la que él plantea que una grandísima diferencia con estos animales es que nosotros nos vinculamos por empatía. Nuestro vínculo surge por la empatía. Porque nos sentimos cercanos, nos sentimos bien con una persona. Y desde el momento en que se establece esa corriente de empatía, da igual la cercanía genética. Y esto está corroborado en las últimas décadas por muchísimos estudios. Incluso cito el de los enterramientos primitivos, en los que sabemos que la mayoría de las personas que estaban enterradas juntas no estaban emparentadas. Y eran personas del mismo clan. O sea, los clanes estaban compuestos por personas que se movían de un clan a otro. Y lo seguimos comprobando. Entonces, esta idea me parece muy bonita. La de que lo que nos vincula es la empatía. Y que cuando tú sientes esa corriente de empatía, ya la cercanía genética da un poco igual. Y podemos leer que lo que establece es que relacionarnos y estar vinculados, que es lo que estamos hablando, es bueno para nuestra salud. Y la calidad de nuestras relaciones determina la calidad de nuestra vida. Sí, tanto la salud física, como la salud emocional, como la salud social. Y esto hace unos años hubiese sido un poco ciencia ficción o ciencia New Age, ¿no? Pero hoy en día, para nada. Todo lo contrario. Hay muchísimos estudios. Yo cito el más importante de todos, el Harvard de desarrollo adulto, que es el que más nos puede interesar. Que es muy interesante porque es un estudio absolutamente en su origen biomédico. Que lo que pretendía determinar era qué hacía que las personas tuviesen un envejecimiento saludable y fuesen más longevas. Y además, empiezan midiendo presión arterial, colesterol, tasa cardíaca. O sea, se centran en factores biomédicos. Y a medida que la investigación va progresando, y una de las grandes ventajas de esta investigación es que se ha llevado a cabo durante 75 años. O sea, se ha seguido durante todo ese tiempo un grupo de personas. Y a medida que la investigación progresa, lo que ellos se van encontrando, es que finalmente, y lo resumen en una frase, que lo que determina tu calidad de vida, tu salud física, etc., a los 70 años, es la calidad de las relaciones que tú tuviste a los 45 años. O sea, ese es el mejor predictor. No cuánto colesterol, no si tenías tal o cual tasa. O sea, no es que esas cosas no sean predictoras, sino que las relaciones son el mejor predictor. Y ahora entendemos por qué. Porque sabemos que el estrés está directamente relacionado, al menos con el cortisol, seguramente con más neurotransmisores. O sea, con más neurotransmisores. Y el cortisol está directamente relacionado con la salud. El cortisol hace diana en prácticamente todos los órganos. Y puede tener efectos sobre cada uno de los órganos. Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias, autoinmunes, etc. Y el estrés es de naturaleza interpersonal. O sea, la mayor parte del estrés que nosotros sufrimos tiene que ver con una pelea, una discusión, un desacuerdo, un abandono. Puede ser en el trabajo, da igual, pero es algo interpersonal. Entonces, de ahí la relevancia de la relación y de la calidad de esa relación. Y qué nos pasa con dos conceptos, como la confianza y la traición, ¿no? Porque nos cuesta confiar en alguien, pero al mismo tiempo también cuesta olvidar o perdonar una traición. Sí, precisamente porque somos una especie tan relacional. Una especie que ha evolucionado para cooperar. Cooperar es muy importante. Pero cooperar es muy importante si tú también vas a cooperar conmigo. Que si yo coopero contigo y tú no cooperas conmigo, bueno, eso no me viene nada bien. Desde un punto de vista casi evolutivo, si me apudas, ¿no? Entonces, para nosotros la confianza es importantísima. Tenemos que asegurarnos que podemos confiar que llegado el momento, tú vas a respaldarme igual que yo te he respaldado a ti. Y esa es la confianza esencial que debe darse. Y a la vez, eso convierte a la traición prácticamente en el peor pecado, ¿no? Como el ejemplo del libro de Dante, el peor pecado de la traición. Judas es el que representa la traición y está penando en el infierno más abyecto de todos los infiernos de Dante. Y para los seres humanos es así. Y si lo piensas nuevamente, la traición es algo muy doloroso, ¿no? La infidelidad, el amigo que hace algo que tú no esperas, todo este tipo de cosas nos hacen un daño tremendo. Y además la mayoría de las veces nos llevan a romper la relación, a no querer saber nada, ¿no? Porque es una señal de que yo no puedo ya confiar en esta persona. Cuando hablas de que somos un ecosistema andante, yo ahí me he tenido que parar porque hace referencia a la microbiota. Y no me he podido quitar de la cabeza las siguientes líneas. Tenemos bichos por todas partes en nuestras axilas, piel o rostro. Como los demodex. Pequeñas criaturas que viven en los poros de nuestra cara y que salen de noche mientras dormimos. Y pones, por favor, no penséis en esto a la hora de ir a dormir. Sí, sí, porque si piensas en eso no te vas a dormir, ¿no? Directamente. Sí, es sido, ¿sabes, no? También un descubrimiento y una cada vez mayor conciencia en las últimas dos décadas, ¿no? Nuevamente hace 30 o 40 años esta idea hubiese sido desechada como absurda. Y ahora mismo sabemos que, bueno, que somos un ecosistema andante. O sea que tenemos una serie de organismos que viven en simbiosis con nosotros y que cumplen funciones importantísimas. La mayoría de ellas todavía desconocidas para nosotros. Y, bueno, cumplen funciones en cuanto a salud mental, nivel relacional. O sea, cada día hay más investigaciones que relacionan la calidad de toda esa flora fauna, esa microbiota, con diferentes factores. Ya te digo, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, los niveles de sociabilidad. Todo esto en algún momento puede correlacionar con esas variables, ¿no? Y, nuevamente, esa microbiota es muy sensible al estrés. De manera que el estrés reduce la diversidad de esa microbiota y empeora nuestra salud, claro. Es que para los lectores, me reitero, en que esos tres primeros capítulos son muy interesantes también. Todo el libro en general. Hay un capítulo sobre el cerebro que es muy interesante, el cerebro orientado a lo social, que es caro y grande, como tú expones. O porque es un collage que también llama la atención. Sí, esa frase se la leía a un periodista, a Daniel Mediavilla, y me encantó la frase, ¿no? Porque me parecía que recogía muy bien esta idea y la transmitía muy bien, ¿no? Bueno, nosotros no nos acabamos de creer que seamos unos animales. No nos lo acabamos de creer. Seguimos pensando que estamos los seres humanos y los animales, ¿no? Y nos cuesta mucho pensar en eso. Somos un animal más muy, muy emparentado con algunos de ellos, ¿no? Y, por tanto, sujeto a las mismas leyes. Entonces, podemos entender perfectamente la evolución de cualquier especie, pero nos cuesta mucho aceptarla a nuestra propia, ¿no? Y yo creo que tener esa visión también ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Ayuda a poner cosas en su sitio, ¿no? Porque, bueno, si tú quieres saber cómo funciona algo, intenta averiguar cómo llegó a ser como es, ¿no? Y a partir de ahí, seguramente. Y esa es un poco la pretensión de ese capítulo, ¿no? Tener una idea básica de cómo funciona el cerebro y, sobre todo, la parte emocional relacionada, ¿no? Cómo el cerebro genera emociones y qué ocurre a partir de ahí, ¿no? En el 4, estamos pasando muy rápido, pero es el tiempo que tenemos, hablas del apego. Yo me fui a la RAE y digo, voy a ver el concepto. Afición o inclinación hacia alguien o algo. Pero ese capítulo es muchísimo más. Sí, ese capítulo es la teoría del apego, ¿no? Que es una de las grandes teorías, posiblemente, posiblemente, ahora mismo la teoría más grande dentro de la psicología. Se la debemos a muchísimos autores, el principal es John Bowlby, y es tremendamente explicativa y ha penetrado prácticamente la psicología, ya te digo, posiblemente la teoría más importante, pero no solo, ¿no? Ha desbordado. Le ha pasado un poco como le pasó al psicoanálisis en su momento, que muchos conceptos de la teoría del apego han llegado a la sociedad sin que muchas personas que lo utilizan sepan que ese concepto que están utilizando viene de la teoría del apego, ¿no? Igual que la gente hablaba de inconsciente y no había leído ningún libro de Freud, ¿no? O yo qué sé. Entonces, ahí intento un poco explicar esto, ¿no? Y poner en orden todas estas ideas que están circulando, con mayor o menor fortuna. También hay una parte que digo, ojo, con el apego, ¿no? Intentando ver cómo se ha podido transmitir el mensaje de manera quizás no del todo fiable y que pueda traer problemas, ¿no? Y esa es la pretensión de ese capítulo. Sí, claro, habla sobre cómo soy, equitativo, dominante, ansioso. Sí, eso es un error, porque no son rasgos de personalidad y yo no soy de una única manera, ¿no? Yo puedo ser de una manera en una relación y de otra en otra, o en esa misma relación cuando las cosas cambian, ¿no? Ahí lo vemos nuevamente y constantemente, ¿no? Las parejas que una parte está muy volcada en la otra y una parece no tener interés y la relación termina y él o la que parecía no tener interés cambia radicalmente de repente y ahora era evitativo y ahora se transforma en ansioso de golpe, ¿no? Entonces, es importante tener eso también a la cabeza, ¿no? Cómo podemos cambiar y cómo son, al final, son estrategias relacionales, ¿no? Que es lo que defiendo en ese capítulo. De relaciones horizontales y verticales también hablas de esa creación de la intimidad, porque nos cuesta intimar. Es difícil intimar la cantidad de barreras, ¿no? Que ponemos también a eso. Sí, lo de las relaciones horizontales y verticales es un concepto que me encanta porque me ayuda a sintetizar muy rápidamente qué debe ser una relación sana igual, ¿no? Cogiendo un solo elemento, en este caso el poder, pero cómo el poder arrastra a los demás, ¿no? Y cuando hablo de poder cada vez menos, la gente se inquieta, a la gente le gusta pensar que el poder está presente en las relaciones con los hijos, en las relaciones que parezcan y es importante que reflexionemos sobre ello, ¿no? Y cómo estamos utilizando ese poder. Entonces, yo creo que ese concepto muy simple, binario, ¿no? Horizontal, vertical, yo creo que ayuda mucho a plantear un poco todo esto, ¿no? El cómo se puede... O sea, cómo podemos estar teniendo relaciones más o menos sanas. Y me habías preguntado una segunda cosa que se me ha ido completamente. Estábamos diciendo de lo difícil, ¿no? Que resulta intimar esa cantidad de barreras que ponemos. Sí, sí. La clave de las relaciones cercanas es la intimidad. Esta es la clave, ¿no? ¿Pero quién se arriesga? ¿El qué? ¿Quién se arriesga? ¿Quién se arriesga y hasta dónde? Porque tampoco es una intimidad absoluta, ¿eh? Porque la fusión o la intimidad excesiva mata las relaciones. Esto lo sabe cualquiera que haya convivido, ¿no? Sobre todo las relaciones de pareja. Entonces, el juego está ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos intimar y hasta qué punto no? Pero bueno, en todo caso, mientras sea una decisión, es fantástico. El problema es que para la mayoría de la gente no es una decisión, sino que realmente tienen muy serias dificultades para intimar, en algunos casos. Y en otros tienen esta terrible tendencia a querer fusionarse ya. Que al final es también una grandísima dificultad para intimar, ¿no? Porque como yo defiendo ahí, la intimidad exige la autonomía. O sea, yo intimo contigo porque sigo siendo un ser autónomo. Y desde mi autonomía conecto contigo. Si yo pierdo mi autonomía, yo no estoy intimando, yo me estoy intentando fusionar. Y esto es otra cosa que no es lo deseable entre adultos. Yo no debo dejar de ser yo, ¿no? Yo no puedo dejar de ser un ser autónomo que se relaciona contigo. Entonces, desmitificamos el amor porque el amor no es suficiente. Eso debería de quedar claro. No, no, a mí me encanta el amor. A mí me encanta el amor. Me encanta el amor primero porque cuando no te hace sufrir mucho es muy bonito, porque es tremendamente democrático, porque hace que no respondamos al cálculo de intereses. Si quitamos el amor, bueno, seríamos un poco chat GPT relacionándonos, ¿no? La gente elegiría pareja como el que elige un coche. Y esto ya se ha hecho en la historia de la humanidad en muchísimas culturas, ¿no? En las que los matrimonios, bueno, lo establecía tu rango social, tu familia, etc. No queremos volver a eso. Nos encanta el amor. El problema es que lo que no podemos pensar, y este es el amor romántico, es que el amor va a durar siempre. Tú vas a sentir siempre esa misma intensidad. Yo voy a ver a mi pareja y me van a salir mariposas en el estómago todos los días, cada mañana. No voy a sentir nunca deseo por ninguna otra persona. No voy a tener tentaciones jamás porque este amor es verdadero. Y nunca vamos a discutir porque somos dos almas gemelas, ¿no? Que encajamos perfectamente. Ese es el problema. O sea, pensar que el amor puede acabar dando lugar a esto, y entonces en el momento en que hay un fallo decir, ves, es que no es la persona. Ese es el verdadero problema. Entonces, aquí hay que explicarle a la gente, oye, el amor es muy bonito, pero se va a acabar. Y tú puedes terminar la relación, ¿verdad? Nadie te obliga, afortunadamente, en el siglo XXI. Pero si quieres tener una relación a largo plazo, te lo vas a tener que currar. Porque se trata de generar una serie de estrategias relacionales sanas. Y estas no nos vienen dadas porque sí. Ni el amor mágicamente te va a hacer estar siempre feliz. No, van a surgir tensiones, va a haber momentos en los que tengas dudas, va a haber momentos en los que tengas deseo por otras personas, va a haber momentos en los que tu pareja tenga deseo por otras personas, o sea, van a surgir un montón de cosas. Y esto lo vais a tener que hablar y lo vais a tener que resolver si queréis seguir. Claro, la clave es solventar conflictos. Sí, sí. La diferencia entre las parejas sanas y las que no lo son no es que unas tengan conflictos y otras no, sino que los conflictos son constructivos o destructivos. Las parejas que no funcionan tienen conflictos destructivos con los que realmente no resuelven nunca nada, simplemente van aparcando. Y las parejas sanas son capaces de tener conflictos de manera que no sean destructivos, que no sean dañinos, que no sean dolorosos y que lleguen a un resultado. Y lo que vemos es que estas parejas cuando resuelven los conflictos de forma sana aumentan su cercanía y su intimidad. Entonces, como sabemos que hay parejas así, no muchas, pero sabemos que las hay, las estudiamos y decimos a ver qué hace esta gente, por qué a esta gente le va bien. Y un poco eso son todas las herramientas que después utilizamos para terapia de parejas, intentar ayudarte a hacer lo que sabemos que hace la gente que funciona bien. El libro está, y vamos a ir terminando, lleno de herramientas, como tú decías. El último capítulo, por ejemplo, lo dedicas al cambio. Me gusta cuando te preguntan, ¿las personas realmente cambian? Y la respuesta es simple y clara. No solo el cambio es posible, el cambio es inevitable. Sí, esta es una pregunta que yo creo que nos hacen a todos los psicólogos alguna vez. Pero las personas cambian, las personas son siempre iguales. Y cito ahí un meta-análisis que es también buenísimo. Bueno, porque ya has visto que siempre que puedo me gusta respaldar, que no sea una opinión, que al final, bueno, las opiniones son válidas, pero sí hay algo detrás con mayor peso. Entonces, aquí tenemos un meta-análisis buenísimo, rigurosísimo, que encuentra que los rasgos de personalidad medidos a los 18, a los 40, 50, hasta los 70, cambian tanto que en la mayoría de las personas no era posible reconocer qué test era de quién de los 18 a los 70 años. Si no se habían cambiado, técnicamente diríamos, su personalidad se había modificado completamente. Y esto coincide con lo que sabemos. Efectivamente hay una cierta esencia de las personas, pero a la vez las personas están constantemente evolucionando y constantemente cambiando. Diferente es que logremos hacerlo en la dirección que nos gustaría, ¿no? Pero estamos todo el rato cambiando, entonces eso queda resuelto. Claro que se cambia, es imposible no cambiar. Y ya para despedirte, Arun, ¿era el momento de este libro? ¿Sentías la necesidad de escribirlo? Bueno, llevo un montón de tiempo queriendo escribirlo. No lo hacía porque me costaba, me faltaba tiempo. Al final se puso en contacto conmigo Penguin, ¿no? A través de Uriol, que es mi editor. Y entonces me hice yo mismo la envolvente de Morgan. Quiero decir, me hice la trampa a mí mismo y nos pusimos una fecha tope. Yo tenía que entregar el libro sí o sí. Y esa ha sido la manera de entregar el libro. Porque si no, yo soy un niño inquieto que todo le llama la atención. Pero me alegro muchísimo de haberlo hecho así y de tenerlo ya ahí escrito, mejor o peor. Pero ahí está todo lo que más o menos tenía que decir sobre las relaciones. He logrado volcarlo ahí. En mi opinión, fabuloso. Porque además remites también a otros autores que se pueden consultar. Sí, a mí me encantan los libros que te descubren. Y después coges ese otro libro y es buenísimo. Y dices, ¡ah, qué maravilla! Y me molestan los autores que se guardan sus referencias. Como si todo se lo hubiese. Compártelo, que nosotros podamos disfrutar también de lo que tú has disfrutado. Entonces eso intento también en el libro. Este no es el caso. No te lo guardas. Lo compartes. Compartes muchísimo. Y nosotros que te lo agradecemos. Un verdadero placer, Arun. Muchas gracias, Rocío.